Mañana es el día de la CB, el día mundial de la CB y estos días que sirven para crear conciencia vamos a hablar con el doctor Álvarez, justamente quien se encuentra, uno de los médicos que se encuentra a cargo en el hospital escuela de esta área, que es tan importante porque, y esto es fundamental que se sepa el hospital escuela es el centro especializado para recibir los casos de accidente cerebrovascular forma parte de una red internacional que está preparada para actuar de manera inmediata, lo va a contar el doctor Hay dos trabajos a nivel nacionales que hablan que hay una tasa entre 120 y 150 casos cada 100.000 habitantes lo que daría que en la provincia de Corriente habría entre 1.200 y 1.500 casos por año de CB Acá en el hospital tenemos una tasa, por lo menos, que están entrando entre 5 y 10 pacientes por semana ya que es un centro de derivación, pero no tenemos estadísticamente cuántos pacientes ingresan acá en la ciudad, en el hospital ¿Cuáles son las principales causas que llevan a una persona a tener un accidente cerebrovascular? Nosotros tenemos factores de riesgo modificables y los no modificables Los no modificables son la edad, el sexo, el hombre hasta los 60, 70 años, por arriba de los 70 años ya es más frecuente en la mujer y después los antecedentes previos o antecedentes familiares de ACV Esos son los factores de riesgo no modificables que tenemos para sufrir un ACV Después tenemos los factores de riesgo modificables que es justamente lo que queremos hacer con esta campaña en el Día Mundial del ACV que empecemos a tratar de corregirlos, tratarlos y si podemos modificarlos como son la hipertensión arterial que en el 85% de los pacientes que sufren ACV son hipertensos la diabetes, el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, el estrés y después como son el tabaquismo, el alcohol crónico y las drogas ilícitas Son unos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de que uno pueda sufrir un ACV además de aquellos no modificables con la edad antecedentes familiares o previo ACV y tenemos estos factores de riesgo modificables tenemos más posibilidades de sufrir un nuevo ACV ¿De qué manera se trata? Una vez que llega un paciente acá al hospital de la escuela que es el lugar de referencia donde se trae un paciente con ACV ¿Qué se comienza y qué se puede esperar de ese paciente de ahí en adelante? Bueno, principalmente reconocer el ACV es, como dice la palabra, stroke attack es un golpe, es repentino no es que uno da, me duele la cabeza, me va a dar un ACV cuando uno da el ACV los síntomas son agudos, son repentinos el dolor de cabeza intenso que se da más en el ACV hemorrágico y después trastorno en el habla debilidad en la mitad de la cara trastorno en la visión debilidad en una parte del cuerpo principalmente de los miembros superiores e inferiores y la cara pero de una parte del cuerpo todos esos son síntomas que uno si lo ve repentinamente tiene que tratar de acercarse primero de todo llamar al 107 para tratar de en el menor tiempo posible llegar a la institución y hacer el diagnóstico correcto para ver después qué tratamiento seguir acá en el hospital escuela tenemos el servicio de neurocirugía que es centro de derivación de toda la provincia donde tratamos todo el ACV hemorrágico que es en el 15% de los casos y en el 85% de los casos son los ACV isquémicos que bueno nosotros acá en el hospital hacemos un tratamiento en la etapa hiperaguda antes de las 3 horas hay trabajos que se van hasta 4,5 horas pero son un grupo más reducido de que podemos tratar y bueno ese tratamiento se está haciendo en el hospital es una droga que sale muy cara que la vamos tratando de reponer a medida que tiene fondo el hospital que tiene fondo el Ministerio de Salud y se hace ese tipo de tratamiento no importa si tiene obra social cobertura social o no lo tiene nosotros de los pacientes que hicimos en el hospital 4 pacientes no han tenido cobertura social es decir que un 30, 40% no tenían cobertura social y han recibido el tratamiento ¿Cuál es la tasa de mortalidad del ACV? La tasa de mortalidad del ACV se dice que tiene 30% que fallece 30% que deja discapacidad severa y otro 30% que queda con mínima secuela o sin secuela uno con el tratamiento hiperagudo del ACV isquémico principalmente que es en mayor frecuencia uno está tratando de disminuir la mortalidad y la discapacidad severa tratando de dejar mínima discapacidad o sin secuela los pacientes de acá del hospital que fueron tratados en tratamiento hiperagudo la mayoría ha quedado casi sin secuelas o mínima secuela solamente dos pacientes de los 15 que hicimos tratamiento quedaron con secuelas severas gracias gracias ¡Gracias!